Eduardo Junior Eduardo Junior, quiero contarte esta triste historia El hombre que tanto amaba, me traicionó Amigos, acompáñenme en esta canción Música Solo quiero contarles mis amigos Que no es por cobardía ni llenar No es porque me gusta el licor Es por la traición de mi amado Y que has hecho de mí, mírame Tu maldita traición me ha destruido Y que has hecho de mí, mírame Pero después márchate, déjame, vencería Después márchate, déjame, vencería La burrana con sabor Música No es porque me gusta el licor Eres por la traición de mi amado Y que has hecho de mí, mírame Música Tu maldita traición me ha destruido Y que has hecho de mí, mírame Música Pero después márchate, déjame, vencería Márchate, vete, vete, vencería Márchate, vete con ella Música No quiero volver a verte Música Y que has hecho de mí, mírame Tu maldita traición me ha destruido Y que has hecho de mí, mírame Pero después márchate, déjame, vencería Después márchate, déjame, vencería Música Vamos, vamos, bien estamos Vamos, vamos Música Acompáñenme en esta canción